Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosillas de Laura. Yo soy Laura y os doy la bienvenida un día más a mi canal. Siento si me notáis la voz así un poquito rara, pero es que estoy un poquito mala de la garganta. Pero es que no me aguantaba más y quería enseñaros este haul de últimas compras que he hecho. Tanto de moda como cositas de papelería también para la vuelta al cole, que son las últimas compras de momento. Así que no me quieras detener más y ¡comencemos! Voy a empezar por las cosillas de ropa. Tengo cosas de Zara, de Primark y de Bershka. Y una cosa de una zapatería, así que voy a empezar a enseñaroslo. Lo que primero os quiero enseñar es esta camiseta de aquí que pone Influencer. Que esta me la compré en Bershka, me costó 4,99 y la verdad es que me encanta porque es una camiseta súper chula. Es básica, te la puedes poner con cualquier cosa, ya que es blanca con letras negras y es súper súper básica. Así que me parecía graciosa y me la compré y me encanta. También de Bershka me compré unos vaqueros básicos. Tienen algún detalle así como rasgado, tanto por delante como por detrás de los bolsillitos y eso. Y la verdad es que es muy básico, es un azul así como clarito, es estrecho y me costó 19,99. Aquí lo veis y me lo he comprado básicamente pues para ir a clase, en plan unos jeans normales. Y eso, la verdad es que son súper básicos, lo quiero para ir a clase, para ir cómoda. Lo quiero para ir cómoda y súper bien. Me quiero comprar otros un poquito más oscuros ya para salir y eso, pero por lo demás, genial. Otra cosa que me compré en Bershka, esto me lo compré como de rebajas, pero vamos, que fui la semana pasada y siguen estando donde yo vivo. Es esta cazadora de aquí como amarillo mostaza. Y la verdad es que me encanta, es cortita y tiene el detalle este del cinturón en la parte de abajo. El cinturón en la parte de abajo me parece preciosa, no tenía ninguna en este color. Y la verdad es que está súper bien de precio. Estaba rebajada un 30%, valía 26, bueno 25,99 y me ha costado 18,99. Me parece súper bien pues para un look pues más normalito, darle un toque así un poquito más especial y me encanta. Deseando estoy estrenada ya. Pasando a Zara, solo tengo esta camiseta de aquí que se ha vuelto una favorita, que es esta de aquí, que es también muy básica. Esta me costó 5,99 y me la visteis en el vídeo del haul del material escolar, que si no la habéis visto os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Y se ha vuelto una favorita porque está chulísima, me encanta el estampado que tiene, la forma de la camiseta, me encanta. Otra cosita que me he comprado es este chubasquero chaquetón de aquí, de cartelón. La verdad es que está súper bien, el tejido es un poquito, es gordito, tiene la cremallera con los bolsillos aquí a los lados, tiene la capucha y está forrado así con esta telita de aquí un poquito trastirable. Y un poquito más abrigado de la parte de arriba. El color es así entre rosa y granate de la parte de arriba. Aunque en cámara parece un poquito más claro por el foco, pero es como granate la parte de arriba. Y me lo he comprado más que nada, pues yo estudio por las tardes, por la noche, muchas veces llueve en invierno y hace bastante frío, entonces me lo he comprado para eso. Y porque en octubre me voy de viaje a París y he mirado las temperaturas y están entre 5 y 14 grados. Así que me lo he comprado para eso y me costó 19,99. Pasando a Primark, me he comprado esta camiseta de aquí transparente, de manga larga. La verdad es que el tejido es bueno, se ve bastante bien. Me lo he comprado pues para ponérmelo con un sujetador que sea bonito, un top lencero, una camiseta lencera debajo. Así que me parece preciosa, que no tenía ninguna así. Y me ha costado 8 euros. Otra cosilla que me compré en Primark fue este neceser de aquí, que me lo he comprado para mi mochila, para llevar las cosillas pues de cacao y todo eso para clase. Y está súper bien, es súper básico, la verdad es que no es gran cosa, pero lo quería pequeñito porque la mochila es pequeña. Y me costó 2 euros. Y eso, solamente tiene esto. La verdad es que está bastante bien. Hasta con esto me lo han dado. La verdad es que está bastante bien por dentro. Esta tiene la telita, esta está forrada. Y por 2 euros, genial. Otra cosa que me he comprado, que esto ya son zapatos, son estas deportivas de aquí, de la marca Mustang. La verdad es que me encantaron en cuanto las vi, me parecen súper súper bonitas. ¡Ay, un pin! Me encantaron en cuanto las vi, me parece que son súper bonitas. Son blancas, con la M de Mustang aquí y la suela de color marrón. Y me encantan, o sea, me parecen súper súper bonitas. Estas zapatillas también estaban rebajadas. Costaban, original de estas zapatillas, eran 39,90. Las rebajaron a 29,90. Luego 24,90 y cuando yo las compré a 19,90. O sea, mirad. Yo las compré a 19,90. Me parece que son una ganga de 40 euros a 20, o sea, me parece que son una ganga, que son preciosas. Y me las compré también para el viaje que voy a hacer a París. Así que, me... Otra cosa que compré, que os lo quería enseñar, que esto no es para mí, es para mi hermana, para su cumpleaños. Pero cuando suba el vídeo, pues ya se lo habré regalado. Y es esta lámpara de aquí, la compré en Aldi. Es un secador ultravioleta de uñas con ventilador. Es tanto para uñas de gel como para pinta uñas normal, ¿vale? Se puede utilizar tanto para gel como normal. Y me costó 12,99. Y la verdad es que está genial. Ya os comentaré cómo va. Ya os digo que no son para mí, sino para mi hermana. Así que, espero que le vaya bien, porque está súper bien. Otra cosita que me he comprado, esto me lo he comprado en Alehop, es esto de aquí, que es una batería. Es una batería portátil para el móvil. Esta Alehop pone, Together is our favorite place to be. Es una batería portátil para el móvil. Había varios diseños en la tienda. Viene con el USB aquí. Viene con un puerto pequeñito aquí. Y luego esto se abre. A ver si puedo abrirlo. Así. Y viene pues con un puerto grande, un puerto pequeño que se quita. Y esto para cerrar el cacharrito. Y me costó 15 euros. No es barato, barato. Pero bueno, la verdad es que me hacía falta. Tanto para clase, porque estoy toda la tarde fuera y no puedo cargar el teléfono. Como para el viaje que quería hacer, que necesito tener batería fuera de casa. Así que venía con el cable USB y la batería. Y sí que lo he probado y la verdad es que funciona súper bien. Otra cosa que me compré en Alehop es este tarjetero de aquí. Yo me lo cogí con unos perritos. Y la verdad es que está chulísimo. Y pues más que nada lo quiero para... Es un tarjetero. Normalito. Y lo quiero, como veis, pues para meter... Lo quiero para clase, para meter la tarjeta. Pues tiene que pasar un autobús ahora. Lo quiero para meter las tarjetas, mi DNI, la tarjeta de clase y cosas así. La verdad es que estaba bastante bien. Es muy monísimo. O sea, es monísimo. Me encanta. Y me costó 3 euros. Eso también me lo compré en Aldi. Que se me había olvidado enseñaroslo. Es este estuche de aquí. Que pone... Hoy te vas a comer el mundo. Pero de momento, pues te comes lo que hay dentro. Así que... Es de Aldi. Me parece que es un diseño súper bonito. Habían tres modelos. Pero este es el que más me gustó. Y yo lo utilizo, pues para... Lo voy a utilizar para meter el bocadillo. Viene... Es como hermético. Para que metas las cositas calientes. Se conserven, pues, más calientes y no se te enfríen. Y me parece súper... Que está súper bien. Me costó 4 euros. Y eso. Yo lo voy a utilizar este año para el bocadillo. Porque no me gusta meter el bocadillo en la mochila con la agenda, con todas las cosas. Porque se me puede llenar de aceite. Se me pueden manchar las cosas. Así que estando aquí dentro, pues, no se me va a manchar nada. De todas maneras, ya lo habéis visto en el que llevo en mi mochila. Así que no me entretengo más con esto. También me compré, porque me hacía falta, un ratón inalámbrico. Que es de la marca TNB. Y viene con USB, que ya lo tengo puesto en el ordenador. Viene el ratón y la plantilla. Me parece que el diseño es súper, súper bonito. Es precioso. Funciona súper bien, porque ya lo he probado. Y genial, porque me hacía falta. Porque para editar y todo, con el ratón del portátil es súper complicado. Así que me hacía falta y me lo compré. Y me costó 14,99. Me lo compré en Carrefour. En Carrefour también me compré este paquete de aquí de fundas para clase, para el archivador o para hojas que me den en clase y todo eso me hacían falta. Y la verdad, os lo voy a enseñar. Estas me gustan porque es de un material que es bastante bueno, es gordito. Y no son esas que parecen bolsas de plástico que se te acaban rompiendo. Y me parece que están genial y me costaron 2,50 o 2 y algo. De Carrefour también me cogí este paquete de aquí de separadores de colores. Que vienen naranja, rosa, azul, amarillo, un naranja un poquito más fluorescente y el verde. Me costaron 1,99 si no me equivoco. Y yo lo utilizo pues para separar los temas que me tengo que estudiar, separar hojas de apuntes y cosas así. Así que está súper bien. Son de papel, que es lo único que no me termina de gustar mucho. Prefiero que sean de plástico. Pero bueno, por el precio que es y vienen un montón de colores y además viene mucha cantidad. Así que, genial. Y ya lo último que os quiero enseñar, que estas cosas de papelería no os las he enseñado en el hall de material escolar. Porque me las he comprado después de haberlo grabado. Es esta carpeta de aquí que pone razones para sonreír. Hashtag primero tú. Así que me parece que es súper bonita. Me la compré en Alcampo. Es en un tono rosa clarito y rosa un poquito más oscuro. Es de la marca Eric. La veis aquí. Yo nunca la había visto. Es de tapa bastante dura. Y viene con las gomitas. Y por dentro es tipo así. Me parece que está súper bien. Yo me la he comprado, pues... No sé si la voy a utilizar pues para meter la libretta que voy a utilizar para clase, meterla aquí junto con las hojas que me den. O simplemente la utilizaré para meter las hojas que me den en clase y la meteré en fundas aquí para que no se arruguen y se estropeen ni nada. Así que me parecía súper bonita. Es un pelín cara. Me costó 5,49. Pero bueno, la verdad es que es preciosa y me encanta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis últimas compras. Si es así, por favor, denle a like. Suscríbete al botoncito rojo si no estás suscrito y compártelo con tus amigos. Abajo os dejo mis redes sociales y por aquí mi Instagram. Así que os mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós.